Hola amantes de las plantas, los saluda su amiga Ivette Miren, muy emocionada por este paquete que me acaba de llegar Amigos, este video va a estar siendo patrocinado por la tienda de The Next Gardener Y pues nos acaban de enviar esta cajita feliz de suculentas Y también miren este nuevo estante que ellos tienen en su tienda Para quienes tenemos los climas, así que les digo que baja mucho la temperatura Como aquí yo, que tengo que resguardar mis suculentas Este mueblecito nos va a ser de mucha ayuda para organizar nuestras suculentas O pues para resguardarlas, nada más pues nos vamos a proteger un poquito Como yo les digo, dejo muchas suculentas en el exterior Entonces este mueble me va a ayudar bastante Bueno amigos, vamos a empezar con el video a ver que bellezas llegaron por aquí Y pues para que me va a estar ayudando mi esposo Porque este sí, es este, está grande Ay mamá Ya rompiste César ¿Va a salir mi voz? Esto está bien resistente Está bien resistente ¿Qué? Ay Ay Mi voz ¿Qué baby? Y mira para esta cosita, ¿Por qué traigo todo esto? ¿Para las tontas? Para los tutores, no hay más Ya ves que estoy haciendo tutores Mira Kim se está trazando la pala de mi video Tobi No, es, es baby, ellos se está sentando Baby, ven Mira, ven Mira, ven la baby ¿Vale? Quiero que este es el último, ¿no? ¿Quieres baby? Baby. Ven, princesa. ¿Qué es esto? Ese es el de la patita. Sí, porque mira, esto viene lisito. Todo viene igual. ¿Vean igual? Solo eso. Como nomás se van a atornillar así al lado. ¿Es un mes? Es un mueble. ¿Pas tus plantas? Ajá. A las macetas. Para las plantas. Bueno, amigos, miren. Ya nosotros armamos la base. En la base pusimos ya las llantitas. Ah, ya están las llantitas que es súper fácil de armar porque trae sus dos llavecitas. ¿Dónde está? ¿Cuál fue la de la? ¿La ya sacé? Trae las herramientas para poner los tornillos para cada diferentes medidas de tornillos que se van a usar. Entonces sí trae sus llavecitas. Bueno, ya armamos las llantitas y le hemos puesto el freno para que no se mueva. Para que las llantas no quieren y este no se esté corriendo. Ahora vamos a poner lo que va a la base. Estos fierritos que trae van hacia adentro. Miren, así que va a ser bien fácil de armar. Porque abajo va a llevar una repisa. Luego otra, luego otra y hasta arriba. La que trae como dos fierritos, esa es la que va a la arriba. Ahorita las muestro esas. Entonces, ponemos las llantas. Ponemos la rosquita. Le digo que capaz de mi lado van a sobrar piezas. A ver, ¿quién gana? Pausa, pausa. Señor, pausa. ¿Pero qué? Este, ¿ya vio por allá? Lo que está pasando allá. Sí. ¡Volte! ¿Cómo era competencia? Jógane, jógane. Y ven, la más rápida del oeste. ¡Voilá! Lo siento, bebé. Yo gané. Amantes de las plantas, pues como pueden ver, dentro de dos es mucho más fácil ensamblar este mueblecito. Una sola persona sí le va a costar algo de trabajo. Y pues como estaba comentando mi esposo, que ya trae sus herramientas para ensamblarlo bien fácil. Aparte que estamos bien fascinados de cómo está quedando de firme. Está el material así de que es como es este metal, pues. Va a ser bien resistente para pues las inclemencias del tiempo, pero pues no está de más, como siempre les digo, proteger a nuestros muebles. Y miren, no solo puede ser un mueble para suculentas. Aquí podemos organizar cualquier tipo de plantas. Y si lo queremos tener dentro de casa, también luce muy bonito por el diseño que tienen sus repisas. Está súper lindo. ¡Gracias! 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 Amantes de las plantas, este video, miren, ya lo voy a terminar con la noche. Ya se oyen los grillos cantar las chicharras. Este, el mueblecito está hermoso, amigos. Está bien fuerte, bien práctico, porque trae sus llantitas, les digo, lo podemos mover para donde nosotros queramos ubicar nuestra planta. Y miren, se puede quedar afuera. Le ponemos un plástico, como les digo. Primero la manta, luego el plástico. Yo les voy a hacer un video más adelante donde yo voy a estar tapando las mías. Está bien bonito. Van a quedar perfectas aquí las suculentas, ya trasplantadas, bonitas. Y pues, entonces, amantes de las plantas, el link para adquirir este mueblecito va a estar en la descripción del video con mi código de descuento para que ustedes puedan obtener este hermoso mueblecito. Si quieren, para sus plantitas, les digo que está súper práctico. Y pues más para nosotros, quienes no tenemos un invernadero, nos va a ayudar muchísimo. Amigos, pues fue bastante divertido armar este mueblecito con mi esposo. Y les digo, así no la pasamos siempre. Como un par de niños. Siempre los dos así. Y como dicen, de todos echamos competencia. Pero ya saben, yo soy la más tranquila. Estoy viendo que donde. Creo que se vienen pegaditas las cajas. Me dijeron que me iban a mandar suculentas. Yo creo que es esta la cajita, sí. Es esta la cajita de suculentas. Ahorita la voy a abrir así nada más. Y les voy a mostrar tantito. Pero amigos, yo les voy a hacer una parte dos de este video. Donde vamos a estar, pues, organizando las plantitas. Trasplantándolas para que queden bien bonitas en sus nuevas macetas. Vamos a ponerlas en macetas muy lindas y tiernas. Les digo que, aunque uno manda con, como con cuidadito las cosas. Ya saben, ya saben, este, el correo, pues, hace de las suyas. De veras. Me han mandado fotos de cajitas que yo he mandado donde llegan todas. Feas, desperdigadas las plantitas. Pues, que aquí vienen en cuachaditas, dos cajitas, fíjense. Ay, amigos, ya, esto es. Ay, 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 muchísimas gracias a The Next Gardener por todas estas bellezas. Amigos, están hermosas, hermosas todas. Una que otra está movidita de su lugar, pues, por el viaje. Venían bien, así bien acomodaditas y, pues, se cayeron. Wow, esto está precioso. Un arbolito de jara. Un arbolito de crásula gollum. Rojito. Y, miren, amigos, me mandaron los litops. Mi hija sorprendida. Sorprendida porque los litops dan flores. Ay, qué coco tan bonita. Me voy a dormir de la pura emoción esta noche. Por aquí están otros. Wow. Estos son como los corazoncitos o son litops. Como que los miro muy llenitos de agua. A ver si lo van a hacer porque... Cuando se ven así como transparentitos, es que como que ya no. Espero que sí. Espero que sí. Bueno, amigos, vamos a ver qué trae la caja número dos. Esta trae puras grandes. Vienen más protegiditas. Qué maravilla, miren. Ay, qué emoción. Me adelantaron mi Navidad. Me encanta cómo las envían. Le ponen este algodoncito. Ay, este sedum, Dios. Este sedum es tan bonito. Miren, este es uno de los sedums que aguanta las bajas temperaturas. Sedum mayor se llama. Está súper bonito. Ya lo vamos a tener aquí en la colección. Qué bonito, qué bonito. Ahí está. Wow, me enviaron una... Una Crispate Beauty, algo así se llama. De las grandes. Miren qué cosa tan bonita. Echeveria Crispate Beauty, algo así se llama esta. Esta la tuvieron ellos en especial por mucho tiempo, amigos. Les digo que esta tienda me encantan las suculentas que mandan. Plantas bien bonitas. Me gusta porque siempre vienen compactas, coloridas. Este es el delfín. Sí, delfín. Hace tiempo que ya no tengo a mi delfín. Pues bienvenido un delfín. Les digo que este yo lo cuido casi como el rosario. Miren, amigos. Estas son todas las bellezas que recibí. Un arbolito de jade. Pero estoy viendo que esta es otra variedad de jade. Como que no lo miro igual al que yo tengo. Como que le veo diferente la hojita. Está bien bonito. Este también. Miren las puntitas rojas. Esta, miren qué bonita. Esta es la Echeveria Tinkerbell o Anabel. Algo así se llama. Minibel. Minibel. Ya le ando cambiando el nombre. Pues como les digo, ahora que las vamos a estar trasplantando. Ahí les voy a poner el nombre de cada una de estas plantitas. Vean qué belleza. Miren las agaboides. Y los litops. Es el tiempo que todos los litops florecen. Qué cosa tan bonita. Están hermosos. Yo no tengo de estos litops de colores. Así como ese púrpura. Yo solo tengo verdecito. Entonces llegaron bien. En el momento exacto. Amantes de las plantas. Entonces si les ha gustado alguna de estas hermosas suculentas. O quieren entrar a la tienda a mirar. Qué más tienen. Porque les digo que ellos sí tienen de estas suculentas coreanas. O de colores así bien bonitas. Que yo sé que les van a gustar. Pues en la descripción del video van a encontrar mi link. Este amigo sí es mi link afiliado. Y ahora sí. Cada que ustedes utilicen mi código de descuento. Yo voy a estar ganando una pequeña comisión. Porque en los videos anteriores. Yo les había comentado que pues solo era el link de la tienda. No era como un link afiliado. Yo no tenía eso. Saben que ellos desde que yo empecé a trabajar con ellos. Siempre me decían que creara mi link afiliado. Porque ellos pues me iban a dar una pequeña comisión ahí. Y la verdad que pura desidia la mía que no lo hacía. Ya pasó mucho tiempo que yo he estado con esta tienda. Y hasta ahora por fin lo hice. Entonces desde ya también les agradezco. Porque también pues ahí me están apoyando a mí amigos. Pero como les digo. Si ustedes quieren ir a su Instagram. Y por ahí entrar a la tienda. Pueden hacerlo también amigos. Ellos siempre tienen como descuentos y así. De verdad que es una tienda que yo la recomiendo bastante. Bueno pues amantes de las plantas. Me despido. Espero que este video les haya gustado. Recuerden dejar su me gusta. Compartirlo para que lleguemos a muchos lados más. Nos vemos en el próximo video. Y les deseo un super lindo día. Pásenlo bonito. Pásenlo bonito. Pásenlo bonito. Pásenlo bonito. Gracias por ver el video.